Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer volver a saludarlos. Condiciones actuales, se mantiene la temperatura fresca alcanzando los 10 grados centígrados, contamos con una humedad relativa del 80%, presión atmosférica, 1021 milibares y el viento lo esperamos al suroeste a los 3 kilómetros por hora. Veamos las temperaturas para el día de hoy domingo, amanecimos con una temperatura de 6 grados centígrados, como ya lo había mencionado, actualmente la temperatura se mantiene entre los 11 y los 10 grados centígrados. Ya por la tarde, condiciones de cielo soleado, la temperatura máxima llega hasta los 22 y ya por la noche, medio nublado, llegando hasta los 14 grados centígrados. Veamos ahora qué nos espera para el resto de la semana, como podemos aquí observar, para el día lunes, nublado variable 23, con 14 las temperaturas para este día. Para el día martes, condiciones de cielo soleado, la temperatura máxima será de 28 y la mínima llegando hasta los 16. Para el día miércoles, condiciones igualmente de nublado variable con lluvia ocasional, 23, la temperatura máxima, la mínima será de 16. Y para el día jueves y viernes, condiciones de cielo soleado, se hace presente ya el sol, las temperaturas se hacen muy agradables, 26 con 11 para el jueves y ya para el viernes, la máxima será de 30 y la mínima llegando hasta los 13 grados centígrados. Veamos qué nos espera para el estado de Nuevo León, como podemos aquí observar, condiciones de cielo medio nublado, las temperaturas máximas se encuentran entre los 21 y los 23 grados centígrados. Pasamos ahora a ver qué nos espera también para el estado de Tamaulipas, igualmente esperando condiciones de cielo medio nublado, las temperaturas máximas se encuentran entre los 23, solamente para Reynosa llegando a los 22 y para Ciudad Mante 24. Veamos también ahora para el estado de Coahuila, condiciones de cielo medio nublado, cambiando a soleado para Acuña 20, para Piedras Negras y Sabinas 21, Monclova 23, solamente para Parras, Torreón y Saltillo, condiciones de cielo soleado, Saltillo llegando a los 24, Barras y Torreón llegando a los 23 como máxima, las mínimas se encuentran entre los 6 y los 7 grados centígrados. Ya para terminar este bloque, les voy a mencionar la siguiente fase de la luna que estará entrando el cuarto creciente el miércoles 29 de febrero a las 19 horas con 21 minutos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, nos vamos a un corte, no le cambie, esto es Telediario.